Música Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Minecraft StoryModi Y en el video de hoy vamos a empezar el tercer episodio de la primera temporada Que no se llama de otra manera que el último lugar donde buscas Como ya sabéis en el anterior video todo quedó un poco en un momento bastante, bastante épico Cuando por fin parece que habíamos encontrado la base de Soren Pero bueno, ahí pasó lo de Igor y la verdad que me quedé loquísimo con ese final Así que vamos a ver como continúa la aventura, ahí está la tormenta Winter Y aquí tenemos el pequeño resumen de todo lo ocurrido hasta ahora Lo que es? Muy bien Lo que es? Lucas! Cuando enfrentamos a un problema de la mente, encontramos una manera de levantarse a la ocasión. Y cuando nuestra banda de aventadores no es posible que se desvanezca el mundo de la tormenta de la tormenta de la tormenta, ellos traerán a los bravos y los brillantes para detenerlo. Pero encontrar a la última y más ilusiva de la Orden de la Estona y su legendario Formidabomb, se demostraría su misión más peligrosa todavía. Ahí está cuando Ivor nos atacó. Y usó la poción esta para ralentizarnos y poder escapar Laika Boss. La verdad es que la Oida es muy bella. Y usó la puerta en su aventura de siempre. Pero como todas las puertas, cuando una se acercan, la otra se abre. ¡No! ¡Hazle! Y el tío Romans. ¡Ahora! No se oye lejos con esto. ¡Vamos de camino! Esta fue rara. Debería enfocarse más en la forma de abrir. Eso es básicamente lo que dije. Chicos, claro. Tal vez sea un plato de presión. No te pareces tan bien. Gracias, hombre. No lo dices así. Sé. Mira esto. No estoy tratando de te preocupar, pero estoy un poco preocupada ahora mismo. Esa se va a sentir muy fuerte. Y la visión de mi es muy malo. Tenemos que decirle a los demás. Esto no es un plato. Sí, es. Nosotros somos un equipo. Y ellos todos merecen saberlo. Quizás. Mira, voy a decirle a ellos. Finalmente. Tienes que. Es solo va a causar panico, y no podemos tenerlo ahora mismo. Si se vuelve más una cosa, voy a decirle a todos. Ok. Pero... Dejame hacerlo. Hey chicos. Tengo una idea. Vamos a ir. Ok. Magnus, ayuda! Pfff. Idea increíble. Bueno, bien. Pero tengo otra idea. ¿Está llorando a Eligard? No, no. No vienen de vuelta. No tenemos idea de dónde están. No nos abandonarán. ¿Cómo podrían abandonarnos si querían? Solo que tenemos... ¡Esto! ¿Flint y steel? No lo entiendo. No... No es lo que me supongo que fuera. Espérate. ¡Esto! No... No. No. Tal vez tienes que jingar un poco. ¿Te preocupes? Solo quiero verlo. Puedes verlo sin tocar. ¿Qué si no puedes conseguirlo? Está funcionando bien. Sorin. Findle él, Jesse. Quizás él puede ayudarnos. Vale, parece que hay que seguir el brillo. Vale, pues vamos a excavar. Madre mía. ¿Estamos cool? ¡Es un cajón! ¿Eso significa que estamos cool? ¡Soy descubrirlo! Creo que eso es sentido. Si se encargas, te encuentras un cajón. ¡Es bastante bueno! ¡Es oscuro! Pero más allá de eso, estamos bien. ¡Suscríbete! ¡No se mirar! Tengo que hacer la nerviosa. ¿Lo escuchas? ¿En serio? Si estás chocando ahora mismo... Algo no está bien. ¡MAT! ¡MAT! ¿Por qué están llorando? ¡MAT! 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 No me lo esperaba. Ok, bien. Está seguro ahora. Vale. Vamos allá. Lucas bajando like a vos. Ruben like. Axel cayendo encima. ¿Todos está bien? Acabo de despedir. ¿Qué es ese olor? No. Solo... respirar tu boca. Axel ya lo hace. ¡Hey! ¡Vamos de aquí! Vale. Vale, parece que de nuevo tenemos el control del prota, así que vamos a ver. Madre mía. Madre mía, chaval. Esto es enorme, eh. Madre mía, chaval. Sabemos que no se hagan. No, padre mía. Madre mía, chaval. Quena, chaval. ¡Vamos de aquí! Hay que salir de aquí! ¿Qué? No entiendes. ¿Me entiendes? Esto es un pincel. ¡Lol! Están supuestos a matar monstruos. El problema es que no pueden ver la diferencia entre monstruos y personas. Esto no puede ser bueno. Pero debe haber un lugar de luchador ahí, ¿no? Solo diciendo, no todo mal. Vale, pues vamos a tener un problema seguro. ¿No deberían de explotar? Bueno, mejor. Tenemos un agujero. Algo es algo. Tenemos un sitio de escapada, así que genial. Vamos allá. Ahí está. Ahí está. Está justo abajo. Ahí está. Ahí está. El amulet, sí. Espera, ¿te vas a correr? Vas a correr, ¿verdad? Por favor, me digas que no vas a correr. El correr es la fácil parte, es la lanzación que es difícil. Vale, parece que aquí empieza el episodio 3 de Minecraft Story Mode. Creeper menos. Madre mía, me acaba de reventar. La verdad es que está bastante cool la aventura. ¡Vamos, Ruben! Bueno, a por el Creeper. Toma ya, Minecraft Story Mode. Se vienen las arañas. ¡Vamos! 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 ¿Quién quiere más? ¿Quieres más? Vale, vale, nosotros vamos a por el amuleto que la hemos liado nada más de empezar Vale, esto tiene que ser un cut, eh La verdad que los créditos así molan, eh Me dio una batalla Ha estado guay, hay que decirlo, ha estado muy guay Vale, adiós Divertido desde luego, vamos Vale, aquí vienen más arañas Pero no una ni dos, sino un montón A correr Cuidado, Lucas Vale Nos hemos cogido Que locura de intro, eh Vale, detrás tenemos zombies Aquí hay esta Petra enfrentándose a Creeper No, vamos No, vamos No, vamos Vamos Pobre Lucas, eh, ya se ha llevado Vale, estamos cerca del amuleto ¡Ostras, se va! Vale, no tiene Lucas, perfecto Y viene el agua de nuevo, madre mía Vale, pues esto es para flipar, eh Madre mía, ahora sí que sí, nos vamos de lleno a la tripuladora ¡Ostras! A ver, para reventarla, ¿no? Sí, pero aquí ahora vendrán, irán cayendo todos, ¿no? ¡Ostras! Pues no hemos salvado la vida, ¿no? ¡Ah, ah! Cuidado ¡Araña! ¡Ostras! 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 Lo hemos intentado Lo hemos intentado, pero no Vale, con esto terminamos el primer capítulo de este episodio 3 ¡Uf, qué guapada! No son estas, por qué ¡Oh! Pero Reuven sí, ¿no? ¿Qué? Esto es... Reston, de nuevo Supongo que la guarida... ¿Será la guarida de Solen, digo yo, no? ¡Madre mía, Petra estaba! ¡El clima de locas! Ah, pues ¿qué? Porque ya van 3 veces caen acá encima Y si there ever comes a time when I can pay you back for that I will pay it back con interés Estoy muy contento que estás bien No, 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 no Estas dos de vosotros Gracias, Jesse Hay algo diferente en ti, Jesse Están... Hold on, hold on, hold on, hold on Es donde todo el loot se sienta, ¿verdad? Eso es exactamente lo que es ¿Ves eso? Las cosas se empiezan a volar ¡Gracias! Vale, pues parece que estamos Llegando arriba Buah, está Petra mal, ¿eh? No, no, no es un problema No, no un minuto Está cerca Soren está cerca Está cerca Está cerca Tiene que estar... De esta manera Vean cuánto es Vean cuánto es No, Olivia No, Olivia No menos por aquí Ahí está Vale, vale Corramos, corramos Que aquí esto se llena de enemigos Otra vez Madre mía He estado haciendo bastante frenético Este episodio An end portal That's the way out Wait What? Look Oh no Petra Get away from them Y me tiro yo solo Laikamos Siempre igual Vale, esto es el Enderworld, ¿no? Ostras Que oscuro, chaval Wow Es en plan de Estoy aquí Ya le ha caído Cuatro veces encima Personas en este gameplay Al pobre Lucas, ¿eh? Tres Axel y uno de nosotros Endermans El amor, esto nos falla muy bien No, no, no Es lo típico de, no sabemos, tiene que ser Soren, es Soren además lo habéis visto bien, ¿no? Vamos a ir a seguir a Lucas Oh, está ahí, está ahí Gracias, y tú también, Jesse, gracias por darme un golpe Vamos a ir A ver, tenemos el pedernal de acero, la espada, el amuleto, el arco y tres flechitas bien bonitas Solo tenemos eso, ¿eh? Bueno, Petra, por lo que estamos viendo, está fatal, o sea, la infección parece que está subiendo Uff, tiene mala pinta, ¿eh? Vale, pues vamos a la escalera Vale, pues con esto tendremos completado el episodio 2 Vale, y ahora aquí sí que lo vamos a dejar por el gameplay de hoy Hemos llegado hasta aquí, hemos llegado a un punto bastante interesante Ha estado divertido, me lo he pasado bien Lo que digo, voy a intentar hacer un par de capítulos de episodio, ¿vale? Y demás, para que cada episodio dure unos 3 vídeos Así que no son tampoco tan largos, hacen más o menos Y nos lo pasamos en grande Ahora mismo, la única pregunta que me gustaría deciros es ¿Qué pensáis que hay al otro lado de la escalera? Así que si queréis apostar, si queréis decir ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis que puede haber ahí arriba? Decídmelo en comentarios, os le haré encantado y contestaré Y nada más, disfrutad del buen día que hace hoy Dadle a like y nos vemos en la próxima Adiós All my friends are heathens, take it slow Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves